Este programa es presentado por Hotel Nápoles, tu mejor opción en el Centro Histórico de San Luis Potosí. NB Producciones Radio Web presenta Señoras y señores bailadores, con ustedes la hora del recuerdo. NB Producciones Radio Web, tu mejor frecuencia en internet, te da la más cordial de las bienvenidas a tu programa favorito en internet, la hora del recuerdo. Con excelentes agrupaciones del ayer, como lo son los Condes de Tijuana. Tenías algo que decir, tan difícil. Chico Che y la crisis. Macorina, 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 Macorina. El Internacional Super Show de los Vázquez. Los Bukis Renacimiento 74 Arón y su grupo Ilusión Y muchas agrupaciones más que solo aquí podrás encontrar. Así que no le cambies, no le muevas. Bienvenidos a la Hora del Recuerdo. La Hora del Recuerdo Adiós, he de marcharme, adiós mi vida, adiós. Adiós, me siento triste, no sé vivir sin tu amor. Adiós, voy a morir, quiero escapar más de tu amor. Adiós, si lloraré, no aguantaré mi soledad. Adiós, no olvidaré tu amor. Adiós, no olvidaré tu amor. Adiós, no olvidaré tu amor Adiós, no olvidaré tu amor Adiós, te beso, y yo Adiós, mujer de mi alma Dulce recuerdos de ayer Adiós, quedaré sola Nadie robará tu amor Adiós, yo te olvidaré No te veré, ya nunca más Adiós, no olvidaré tu bello amor Márchate ya Adiós, no olvidaré tu amor 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 La hora del recuerdo Suave, suave, suave mi cañón Soy porteño Soy porteño Nací en esta hilita de Colombia Ella es muy bonita Son sus calles Son sus calles Suave y serena Como la morena Que vive en este lugar Por las tardes Cuando el sol poniente Lanza el mundo Un lindo arremol Solo y triste Llorando una pena La ilusión De un viejo amor Me llaman el fuerteñico Porque en el puerto nací Y junto con mi morena Allí yo viví feliz Cuando salgo por las tardes Con mi morena a pasear Pregunta a toda la gente Si es que nos vamos pa'l mar ahí Suave, suave, suave mi cañón No salgas solas cuando lleguen a la proa Suave, suave, suave mi cañón No salgas solas cuando lleguen a la proa Séntate bien morena Porque nos vamos a mojar Séntate bien emeralda Porque nos vamos al agua a salar ahí Suave, suave, suave mi cañón No salgas solas cuando lleguen a la proa Suave, suave, suave mi cañón Séntate bien morena porque nos vamos a mojar Séntate bien mi negrita porque nos vamos al agua salarí Suave, suave, suave mi canoa Luz a las olas cuando llegan a la flora Suave, suave, suave mi canoa Luz a las olas cuando llegan a la flora ¡Banda Bocana! 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 El amante huye de su amada Llorar cobarde para que otro riga Es el capricho de este mundo Pero no importa ser cobarde La risa y el llanto en la vida Es el consuelo para todo hombre Y aun los muertos en sus tumbas Exhalarían un gemido Viendo a mis lindas tres marías Cuando se busca y no se halla El amante huye de su amada Llorar cobarde para que otro riga Es el capricho de este mundo Pero no importa ser cobarde La risa y el llanto en la vida Es el consuelo para todo hombre Y aun los muertos en sus tumbas Exhalarían un gemido Viendo a mis lindas tres marías La hora del recuerdo Para todas las cholitas Los nada que ver Poyerita, pollerita de mi cholita Poyerita, pollerita color rosita Que bien se baila, que bien se canta Con mi charanguito Que bien se baila, que bien se canta Con mi charanguito Que bien se baila, que bien se canta Con mi charanguito Que bien se baila, que bien se canta Con mi charanguito Morenita, morenita de mis amores Morenita, morenita de mis pasiones Para ti traigo estas flores Pensamiento no me olvides No me olvides No me olvides Mara, mara, cuida con Mara, si con mara, con Mara, tuya, tuyito Mara, mara, cuida con Mara, si con mara, con Mara, tuya, tuyito Que bien se baila, que bien se canta Con mi charanguito Que bien se baila, que bien se canta Con mi charanguito Morenita, morenita de mis amores Morenita, morenita de mis pasiones Para ti traigo estas flores Pensamiento no me olvides No me olvides No me olvides Mara, mara, cuida con Mara, si con mara, con Mara, tuya, tuyito Mara, mara, cuida con Mara, si con mara, con Mara, tuya, tuyito Que bien se baila, que bien se canta Con mi charanguito Que bien se baila, que bien se canta Cuatro sesenta y uno Sesenta y seis quince Y el radio sesenta y dos Asterisco, doce asterisco Sesenta y tres ciento dieciocho Cuando estamos distantes Nos deseamos Por eso baila, baila, baila Baila, bailarina O visita nuestra página web SonoraCaliente.com La hora del recuerdo Quiero ponerme a beber Un cigarrillo a fumar A la mujer que mató Mis sentimientos ir a buscar Tú no debiste jugar Con mi tonto corazón Lo que has hecho con mi amor Te juro pronto vas a pagar No estoy triste No es mi llanto Es el humo del cigarrillo Que me hace llorar Quien te crees Una diosa Flor hermosa Que algún día se marchitará No estoy triste No es mi llanto Es el humo del cigarrillo Es el humo del cigarrillo Que me hace llorar Quien te crees Una diosa Flor hermosa Que algún día se marchitará Quiero ponerme a beber Un cigarrillo a fumar A la mujer que mató Mis sentimientos ir a buscar Mis sentimientos ir a buscar Tú no debiste jugar Con mi tonto corazón Con mi tonto corazón Lo que has hecho con mi amor Te juro pronto vas a pagar No estoy triste No es mi llanto Es el humo del cigarrillo Que me hace llorar ¿Quién te crees Una diosa Flor hermosa Que algún día se marchitará No estoy triste No es mi llanto Es el humo del cigarrillo Es el humo del cigarrillo Es el humo del cigarrillo Que me hace llorar ¿Quién te crees Una diosa Flor hermosa Que algún día se marchitará Y bien amigos y bien amigos Ya regresamos Ya regresamos Aquí a la hora del recuerdo Su programa favorito en internet A través de NB Producciones Radio Web Ya lo sabes Tu mejor frecuencia en internet Acabamos de escuchar la canción Ese muerto no lo cargo yo A cargo de los graduados Nos fuimos al corte comercial Les puse dos canciones más Las tres marías Con los betas Morenita de mis amores Con los nada que ver Es un conjunto de allá de Argentina Nos fuimos a la mención De nuestro buen amigo Jorge Amaral Y su sonora caliente Para que ustedes lo contraten Para sus eventos Para sus conciertos Para sus eventos públicos O privados Ya lo saben Allá en la ciudad de Guadalajara Jalisco Y de ahí les regalé Una canción más A cargo de Edgar Leandro Con la canción Págaras Estos son temas nuevos Temas que descargamos Hace como unas tres semanas Más o menos Y que a la hora del recuerdo Pasado En el programa pasado Pues empezamos a sonar Pero ahora sí Dije ahora sí Vamos a ponerlas todas de jalón Ojalá que YouTube No nos haga la grosería Y ojalá que si lo estén Escuchando No nos haga la grosería De que pues bueno Por tantos temas Que tenemos aquí Descargados Pues no nos vaya a silenciar El programa Cualquier cosa Pues yo aviso A través de las redes sociales Que es lo que habrá pasado Con el programa Pero ojalá que lo estén Escuchando Que lo estén disfrutando Y que lo hagan suyo Que lo compartan Hasta donde tiene que llegar Así es amigos Pues saludando a toda la gente Bonita que siempre nos escucha Pues a lo largo y ancho De la República Mexicana Y más allá de nuestras fronteras Claro que sí Claro que sí por supuesto Pues ya claro Claro como ya lo mencioné Al principio del programa Gracias a nuestro canal de YouTube A nuestra señal de YouTube Que siempre bueno Se dispersa por todo el mundo mundial Ya lo saben Nada más teclea NB Profesiones SLP Y verás toda la grama De programación Que yo tengo Para cada uno de ustedes Hace unos cuantos días También subimos el reportaje Para NB Noticias Del Festival de la Cantera Que se está llevando En estas fechas Aquí en la capital potosina Arrancó el 24 de abril Y va a terminar El próximo lunes 2 de mayo Así que pues no te lo pierdas Sigue disfrutando De los eventos Que tiene aquí Pues la del municipio Para cada uno de ustedes También quiero saludar A toda la gente bonita Que siempre nos escucha En el puerto bueno En todo el bello estado de Veracruz En Campeche En Villahermosa Bueno en Tabasco En Campeche En Yucatán En Quintana Roo En Chiapas En Oaxaca En Guerrero En Michoacán También pues en esa parte Del litoral Del Pacífico Iba a decir del Golfo de México Pero del Pacífico Pues donde está Guadalajara Obviamente Está Colima Está Nayaride Está Sinaloa Está Sonora También allá en Guaymas También a nuestros buenos amigos De Ciudad Obregón En Guaymas Pues ya llegando A los límites de la frontera En Tijuana Baja California También allí Con nuestro buen amigo Felipe de Jesús Oria Lleva Cueva También de los Condes de Tijuana Igual también a Marta Y a Sandra R. Walker Que son de los Walkers de Tijuana También un fuerte abrazo Para ellos También ahí en la frontera En Ciudad de Juárez De Chihuahua También nuestro buen amigo Cristian Mesa Que es el apoderado El joven apoderado De la Gran Sonora También nuestros buenos amigos Que tenemos en Coahuila En Monterrey Con nuestro buen amigo Enrique Reyes Plata Y también todo el bello estado De Tamaulipas También donde nos escuchan Fervientemente Saludando también A la gente bonita Que nos escucha En Centroamérica Ahí en Nicaragua Ahí en Honduras En El Salvador En Belice En Guatemala En Honduras Ya creo que dije Honduras Pero también en Nicaragua También nos escuchan Fervientemente En Costa Rica Por supuesto En El Salvador Toda esa parte bonita Ahí de Centroamérica Que siempre están al pendiente De estos grandes programas En Sudamérica Pues no se diga También en Colombia En Ecuador En Perú En Chile En Venezuela En Argentina En Brasil En Paraguay También nuestros amigos paraguayos En Uruguay También nuestra buena amiga María Que nos escucha allá en 33 También un fuerte abrazote Para ella Yo me imagino Que pues estas agrupaciones Pues son de por allá De aquellos lares De aquellos litorales Y bueno Ya sabemos Los Tupamaros Pues son chilenos La banda La Bocán La Bocana Pues vamos a buscar De donde son Parece que son venezolanos Los graduados también Parece que son ahí De Sudamérica Los Betas también Pues les digo No tenemos exactamente La ubicación del grupo Los nada que ver Pues si son argentinos Edgar Leandro Dudamos de donde sea Ha de ser centroamericano Y si no Pues también ha de ser mexicano También nos vamos Con estas dos canciones amigos A cargo de Lisandro Mesa También ha de ser Un cantautor Este Centroamericano O sudamericano Con esta canción Que se vaya el amor Y también queremos Pasar con la canción De la cheverísima Quiero ser feliz Nos vamos al corte Intencional Al corte ENB Donde te damos Los medios de contacto Para estar en comunicación Y de ahí Yo regreso con todos ustedes Para ya Casi ya finalizar el programa Les digo saludando A toda esa gente bonita Que siempre nos apoya En Estados Unidos También claro que si Tenemos ahí Seguidores en la Unión Americana Ya lo saben A Celso Ortiz A Leonel Hernández Carrillo Mejor conocido como Fumbiero Real A Chino Peralta Ismael Zamudio A la señorita Imelda Ruiz También claro que si Con mucho gusto y alegría Saludos a toda esa gente bonita Que siempre Siempre nos escucha En Argentina también Quiero mandar un saludo A Celso Ávila También Este tocayo De nuestro buen amigo Celso Ortiz Pero es Celso Ávila Allá en Argentina Y a la señorita Elizabeth Ceballos Que son seguidores De la agrupación El Grupo Volcán También a los seguidores Del Grupo Sombras También allá en Argentina También claro que si Esperemos que en los próximos programas Estaremos sonando Algo de esos grupos Del Grupo Volcán Del Grupo Sombras Que ya tiene buen rato Que no sonamos Pero mientras nos vamos Les repito una vez más Aquí en la hora del recuerdo Tu programa favorito en internet Nos vamos con Lisandro Mesa Con la canción Que se vaya al amor Y la cheverísima Con quiero ser feliz Así que amigos No le cambien No le muevas Vámonos con la música Para que ya Estemos casi finalizando Este gran programa La Hora del Recuerdo Tu programa favorito En internet Así que no le cambien No le muevan Vámonos con la música La Hora del Recuerdo Mi vida Mi vida La Hora del Recuerdo La Hora del Recuerdo La Hora del Recuerdo La Hora del Recuerdo Mi vida Mi vida La Hora del Recuerdo 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 No vuelvo a la Hora del Recuerdo No vuelvo a la Hora del Recuerdo No vuelvo a amar y que se vaya el amor No vuelvo a la Hora del Recuerdo No vuelvo a la Hora del Recuerdo No vuelvo a amar y que se vaya el amor Adiós pues Mi lamento Andino La Hora del Recuerdo Sabes que me gustas mucho Te lo he demostrado Sabes que quisiera ser Alguien para ti Sabes que me siento mal Cuando no te he mirado Y aunque sabes que te quiero Te burlas de mi Quisiera darte algo bueno Que te complaciera Y que te diera un recuerdo Para amarme así Quisiera que ya me dieras La miel de tus labios Aunque sé que ya te quiero Solo al verte aquí Por favor vuelve a mi lado No me hagas sufrir Sabes que este amor que tengo Solo es para ti Tanto que yo te he rogado Y tú no me odies Por favor no me maltrates Quiero ser feliz Por favor vuelve a mi lado No me hagas sufrir Sabes que este amor que tengo Solo es para ti Solo es para ti Tanto que yo te he rogado Ni tú no me odies Y tú no me odies Por favor no me maltrates Quiero ser feliz Sabes que me gustas mucho Sabes que me gustas mucho Te lo he demostrado Sabes que quisiera ser Alguien para ti Sabes que me siento mal Cuando no te he mirado Cuando no te he mirado Y aunque sabes que te quiero Te burlas de mí Por favor no me hagas sufrir Por favor vuelve a mi lado No me hagas sufrir Por favor vuelve a mi lado No me hagas sufrir Por favor vuelve a mi lado No me hagas sufrir Sabes que este amor que tengo Solo es para ti Tanto que yo te he rogado Y tú no me oyes Cuando no me maltrates Quiero ser feliz La chéverísima de Mauricio Rodríguez Vaya, vaya Los compañeros Vamos a Estás escuchando NB Producciones Radio Web Tu mejor frecuencia en internet Desde San Luis Potosí San Luis Potosí, México Para todo el mundo Si quieres escuchar Las 24 horas del día La música del recuerdo De los ebres Y las sonoras Visita nuestra página web www.nbproducciones.mex.tv Si quieres conocer Los diferentes programas De televisión y radio Visita nuestra página www.nbproducciones.mex.tv No olvides darle like a nuestra página en Facebook Búscanos como nbproducciones.snp De igual manera Suscríbete a nuestro canal en YouTube Búscanos también como nbproducciones.snp La televisión y la radio En un mismo espacio Somos nbproducciones.tv Radio Web Tu mejor frecuencia en internet La hora del recuerdo Muy bien amigos Muy bien ya regresamos Ya regresé con todos ustedes aquí A la hora del recuerdo Tu programa favorito en internet En este hermoso jueves Jueves 28 de abril Del año 2016 Donde el día de mañana Ya como lo dije al principio del programa Estaremos celebrando Los tres añitos de mi hijo De mi hijo hermoso De mi niño Néstor Irán Villanueva Guevara Claro que si Con mucho gusto le haría Están todos invitados Claro que si Esperando en las redes sociales Esperando pues sus felicitaciones Sus buenos deseos para mi hijo Ustedes ya lo conocen A través de las fotos Que yo a veces posteo para él Y pues bueno Estamos Bueno yo estoy muy contento En lo particular Estoy muy contento De que ya mi hijo Ya tenga tres añotes Y de que pues Se comporte de manera independiente Y trate de De vivir la vida Como él la quiera vivir Así es amigos Y bueno ya esta parte final Del programa Pues una vez más Recarcando los saludos Quiero pues en particular Ahí en Veracruz Pues recalcarlos Ya lo saben A estas grandes personas Que nos siguen A través de las redes sociales Como es Rosario Martínez Selena Moreno García A Roberto Lavalle A Oscar Taxilaga A Omar Villanueva Ortega Que es mi hermano también Este Este ya Tu sobrino va Va a cumplir años Tío Tío Omar Para que no No pierdas detalle También a mi papá Jerónimo Villanueva Ramos También un fuerte abrazote Para él Allá en Chichicachle Allá se encuentra Con su esposa Y también Pues en la Ciudad de México También a mi familia A Jacel González Villanueva A su hermana Carla A mi tía Feli También muchas muchas gracias A mi abuela Esther La mamá de mi papá También a la señora Esther Ramos De Villanueva También un abrazote Para ti abuela Muchas gracias Por seguir con nosotros Todavía a pesar de los años Ya tiene más de 90 años Mi abuela Pero ahí sigue Todavía sigue dando De que hablar También quiero saludar A toda la gente bonita Que nos escucha Pues en todas partes del mundo En España También no se nos olvidó Saludar a nuestro buen amigo José María Treyero López Allá en Madrid Allá en España También allá en Francia En Portugal ¿En dónde más? En Alemania Perdón también en Alemania Nos escuchan En Londres Allá en Inglaterra Por supuesto en Bangladesh Donde está ya casi Oriente Medio Donde está ahí Pues Árabe Saudita Está Estonia Letonia Croacia Todas esas Esos países europeos Donde también llega La señal de NB Producciones Radio Web También claro que sí Con mucho gusto Y alegría Y donde Espectrito también En televisión Pues también ya tiene Un buen número de seguidores Amigos pues yo ya me despido Con esta canción Con este mosaico colombiano A cargo de los combos De las estrellas Un conjunto Una orquesta También me imagino Que es sudamericana Colombiana También queda estar por ahí Yo para el próximo programa Para ya para el mes de mayo Por ahí del 7 de mayo Más o menos Unos días antes De que celebremos Nuestros cuatro años al aire Y empecemos el quinto año Pues ya les tendré Los datos de estas agrupaciones Como es la banda La Bocana Los graduados Los beta Pues saber de que Realmente los nada que ver Son de Argentina Los señores Edgar Leandro Y Lisandro Mesa También saber de donde son Exactamente Yo les tiro que son sudamericanos Todas estas canciones Porque bueno Empezando con los cupamaros Que bueno ya Ya lo sabemos Son de Chile Son chilenos Y también a nuestros hermanos chilenos También de la Sonora Palacio Les mandamos Un fuerte abrazote Amigos pues este Esto ha sido todo por hoy Aquí en el programa Repito una vez más Me dio gusto haberlos saludado Que se hayan divertido Con el programa Que hayan tenido Pues a bien Disfrutar de los temas Que yo pues dispuse Para todos ustedes Recuerden una vez más El próximo 12 de mayo Ya estaremos celebrando Nuestros 4 años al aire Y arrancando El quinto año 2016-2017 Con mucha buena vibra Para que también Ya arranquemos La agencia de publicidad En TV Producciones Donde ya Paulatinamente Les iré comentando Cómo se va haciendo esto Y ya también Invitar a los chavos A que también Se unan a mí Haciendo estos programas De televisión Estos programas de radio Para cada uno de ustedes Y que también Empiecen a obtener experiencia Por si algo quieren Si algo desean Todavía más Así que amigos Muchas gracias Se despide su amigo Su anfitrión Y su locutor de siempre Ya lo saben Néstor Villanueva Para todos ustedes Nos vamos con el mosaico colombiano A cargo de Combo de las Estrellas Aquí Aquí fue La Hora del Recuerdo Tu programa favorito En internet En este hermoso jueves 28 de abril Del año 2016 Así que amigos Gracias Y hasta la próxima semana Que se la pasen Muy bien La Hora del Recuerdo A Santa Marta Con el rumor De las palmeras Se siente el eco De música lejana A su compa Las pilanderas Vienen bailando La cumbia colombiana Todo el mundo Va bailando Esta cumbia colombiana Ya todo el mundo Va bailando Esta cumbia colombiana Claro De la vela Cerca del mar Se siente el eco Del negro triste Que canta sus amores A su compa Vienen bailando Con este ritmo De gaitas Y tambores Todo el mundo Va bailando Esta cumbia colombiana Ya todo el mundo Va bailando Esta cumbia colombiana Ahí va Ahí va Los tambores Suena Carmen querido Tierra de amores Hay luz y el sueño Bajo tu cielo De primavera De primavera Siempre es tu suelo Bajo tus soles Lleno de ardores Como las mieles Que dan tus cañas Tienen tus hembras Los labios rojos Toda la fiebre De tus montañas La llevan ellas Dentro de los ojos Tierra de placeres De luz y alegría De lindas mujeres Carmen tierra mía Tierra de placeres De luz y alegría De lindas mujeres Carmen tierra mía La tierra del tabaco Tierra de placeres De luz y alegría De lindas mujeres Carmen tierra mía Que si señores Esta es la verdad Hay un señor Con talento y razón Enamorado Sencillo y gentil Que rinde Culto siempre al corazón ¿Quién es? ¿Quién es? Se lo voy a decir ¿Quién es? ¿Quién es? Ya lo voy a decir ¿Quién es? Ahí se lo voy a decir ¿Quién es? ¿Quién es? Ya lo voy a decir 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 Le gusta el baile Los versos de amor Con las mujeres Es un picaflor Es conocido en toda la región Es antioqueño Muy trabajador ¿Quién es? Ya lo voy a decir ¿Quién es? Se lo voy a decir ¿Quién es? Ahí lo tengo que decir ¿Quién es? Se lo voy a decir Ya lo voy a decir Ya lo voy a decir Ya lo voy a decir Le dicen al señor Le dicen al señor Le gusta tu marrón Es un gran picaflor Baila con gran pasión Que sí señores Esta es la verdad Hay un señor con paréntesis razón Enamorado, soy gentil Se rinde con tu siempre al corazón ¿Quién es? Se lo voy a decir ¿Quién es? Ya lo voy a decir ¿Quién es? No tengo que decir ¿Quién es? Se lo voy a decir Ya lo voy a decir Ya lo voy a decir Ya lo voy a decir José, mamatía, ole, 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 ole José Pamatía, olé, 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 la de los pájaros del mundo José Pamatía, yo quisiera hacer un concierto José Pamatía, para bailar contigo José Pamatía, en las horas de la noche José Pamatía, para gozar de los carnavales del ochenta José Pamatía, olé, 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 la de los pájaros del mundo José Pamatía, yo quisiera hacer ganario José Pamatía, para bailar contigo José Pamatía, en el monte solitario José Pamatía, vamos, vamos